¿Y qué pasa, fanboys y son y lloroines, sandwichera PS4.5 sin potencia, perdedores? ¡Viva Phil Spencer! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Atentos porque traigo malas noticias, amigos. Y es que ya sabemos los videojuegos que van a desaparecer del Xbox Game Pass. Cuando finalice este mes de agosto, amigos, y entre la lista de estos cinco títulos, para mí, obviamente, hay dos títulos que, pues, sinceramente, a mí personalmente son los que más me fastidian, ¿vale? Que abandonen el servicio del Xbox Game Pass. Y es que para mí uno de ellos es Metal Gear Solid HD Edition, entrega la cual, vale, tiene 12 de los videojuegos, para mí, sobre todo uno de ellos, tiene Metal Gear Solid 2 y Metal Gear Solid 3, pues, para mí, la tercera entrega es la mejor de la franquicia de la saga, o sea, sin ninguna duda. Ha habido siempre mucho debate que cuál es el mejor, si la primera entrega o la tercera entrega. El primero es una auténtica pasada, desde mi punto de vista, es un videojuego al cual le guardo muchísimo cariño y es una auténtica obra maestra, pero considero que Hideo Kojima, vale, con la tercera entrega, hizo un espectacular trabajo y, para mí, es el mejor de toda la saga. Pero, bueno, eso ya depende de gustos de cada jugador. Habrá gente que le guste más el primero o incluso otros títulos de la franquicia. Para mí, personalmente, la tercera entrega es el mejor. Pues este Metal Gear Solid HD Edition desaparece a finalizar este mes de agosto, amigos. Si aún no habéis jugado a ninguno de estos dos títulos, os aconsejo que juguéis, porque son dos auténticos juegazos. Y para mí, otro de los que desaparecen de la imagen que está viendo Malek, pues es el Metro Last Like Redux, vale. Este título también es un título muy, muy bueno, vale. Un shooter ambientado, vale, pues en un escenario apocalíptico. Y es un videojuego el cual, si no lo habéis probado tampoco, es un videojuego el cual tenéis que probar sí o sí, porque la ambientación de este videojuego es una auténtica pasada. Y es un juego que recomiendo bastante. De los demás títulos, sinceramente, a mí, personalmente, me da exactamente igual que desaparezcan del Xbox Game Pass. Pero uno de los títulos, el cual creo que va a ser el que más lástima es que desaparezca del Xbox Game Pass, es sin ninguna duda Red Dead Redemption 2. Este título va a desaparecer del Xbox Game Pass, pero tendremos unos días más. O sea, este videojuego va a desaparecer del servicio del Xbox Game Pass el próximo día 9 de septiembre, vale. O sea, hasta entonces, si no habéis pasado este título, si no lo habéis jugado aún, no sé a qué cojones estáis esperando. Es para mí uno de los mejores videojuegos de esta generación, sin ninguna duda. Si tenéis una Xbox One X, o sea, este videojuego luce espectacular gráficamente, es increíble. O sea, el diseño artístico de este videojuego es una auténtica pasada. Yo lo tengo, yo ya me lo he finalizado, y este videojuego, vale, o sea, te quedas con la boca abierta porque tiene infinidad de detalles. O sea, tiene tantos detalles que hasta los huevos de los caballos, vale, cuando estás en la nieve y hacen frío, se encoge. Y eso es una cosa que solamente lo consigue una compañía llamada Rockstar, amigos. Así que, si no lo habéis pasado, si aún habéis disfrutado de este videojuego, hacerlo ya porque vais a tener solamente hasta el próximo día 9 de septiembre. Si es verdad, amigos, que para que lleguen unos nuevos tienen que desaparecer del servicio o otros tantos, pero siempre recuerdo, vale, que los exclusivos de Microsoft, que los exclusivos del Xbox Game Studios, siempre, 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 repito, siempre, 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 permanecen en el Xbox Game Pass. Y eso es una auténtica pasada, señores. Y bueno, amigos, hasta aquí el video. Reventad el botón de like, compartid el video para que toda la comunidad de Xbox se entere de esta noticia. Dejadme en los comentarios a vosotros qué títulos os da más rabia que desaparezcan del servicio del Xbox Game Pass. Suscríbete para mucho más, activa la campanita y hasta el próximo video. Fanboys de Sony Yoroin en el sandwich era PS4.5 sin potencia a perdedores. Y sobre todo, ¡Viva Phil, Anaconda, Spencer! ¡Adiós!